En el municipio de Guatapé se rindió un sentido homenaje para las personas que perdieron la vida en la tragedia que enluta a este municipio. Sinceramente, no hay un punto para diferenciar una cosa de la otra, todo es general. Entonces hoy estamos prestando un apoyo moral, psicológico, lo más que podamos estamos ahí en el momento que nos necesiten. Siempre vamos a tratar de apoyarlo lo más que podamos y que Dios los ayude. Las muestras de cariño no se hicieron esperar por parte de las personas de los pueblos vecinos que vinieron a dar un pésame y a extender un abrazo por el luto que se vive por las personas que perdieron la vida. La verdad, acompañando porque es uno que más puede hacer, acompañando y trayendo las florecitas, manifestando la tristeza. Para los habitantes que han crecido en Guatapé, lamentan la pérdida de sus amigos. Entre estas, está la hija del dueño del almirante, que perdió su vida mientras salvaba la de los demás pasajeros, según María Lorena Henao. El poder de Dios es grande, su misericordia es grande y es toda una enseñanza y debe ser enorme, que cada uno reflexione y no preguntemos por qué, preguntemos para qué. Con arreglos florales y el nombre de las personas que han sido sacadas, propios y visitantes, lamentan la tragedia que enluta a Guatapé.